Música Tenía menos de un mega instalado, afortunadamente, tanto energía eólica como energía solar, se han probado que son competitivas en términos de costo, que están en paridad de red, que no necesitan subsidios de ningún tipo, y el panorama es muy, muy distinto a lo que ocurría no solo hace 10, sino hace 5 años atrás. El crecimiento de los últimos 2 años ha sido exponencial, y las proyecciones de crecimiento para los próximos 5 debiesen mantener la misma tendencia para alcanzar las proyecciones de participación de un 25% que se han cifrado a nivel de Estado. El principal desafío es tratar de compatibilizar el tremendo potencial que tenemos, que son condiciones únicas a nivel mundial y que deslumbra a todos los expertos mundiales, que en algunas zonas, por ejemplo en el norte, alcanzan sobre los 8.000 kWh por metro cuadrado, convertir eso en que nos transformemos en una potencia solar a nivel mundial, que estamos muy lejos de aquello. Si bien hemos avanzado mucho en lo que es de grandes plantas, grandes instalaciones, sobre todo en los últimos años, tenemos ya sobre 360 MW instalados, tenemos sobre 800 MW en construcción, y hay 8.000 y algo más de MW aprobados con impacto ambiental. Aún falta mucho, tanto en la parte solar térmica, como en la parte de generación distribuida, como seguir potenciando el tema de licitaciones y grandes instalaciones. Hay muchos, muchos elementos que hay que conjugar para que podamos seguir avanzando en el camino que estamos trazando. Hay elementos regulatorios y normativos que tienen que adecuarse y que faciliten y no obstaculicen el desarrollo de energía solar. Por ejemplo, la ley de generación distribuida, que actualmente, la ley 20.571, que la tarifa que se le paga a usuarios residenciales, tarifa BT1, es tremendamente inferior a la tarifa que estos usuarios pagan en la energía que le compran a la distribuidora, y esto obviamente no favorece en nada la proliferación de sistemas fotovoltaicos de pequeña escala. También falta que la energía solar térmica se transforme en ley, siguiendo con el tema normativo, la ley 20.865, que debiese estar operativa a partir del 1 de enero de este año y aún no está. Esperemos que para marzo, abril ya esté funcionando, a pesar de que está en el Congreso, no ha podido ser aún promulgada. También faltan muchos esfuerzos de financiamiento, facilitar el acceso a financiamiento a los pequeños actores, no solo a grandes instalaciones, de manera de democratizar el acceso a energía solar y que los CAPEX no sean prohibitivos para los pequeños usuarios. Y por último, hay tareas de comunicación y masificación, de fomento a energía solar, que somos todos responsables, tanto las instituciones gremiales, como el gobierno, como las distintas asociaciones que tienen intereses, que están interesadas en la energía solar, para tratar de comunicarle a los usuarios los beneficios de la energía solar. ¿Qué es la agenda energética? La agenda energética ha traído varios temas muy positivos, como mencionaba la ley 20.365, después de un año perdido, como fue el año 2013, por suerte el año 2014 se planteó, se incorporó en la agenda y debiese comenzar a ser operativo. El tema de las licitaciones, de la última licitación, 16 de los 18 oferentes, son partícipes de energías renovables no convencionales. El tema de investigación y desarrollo, que hay un énfasis importante en la agenda energética, el tema de desarrollo de Calama como una ciudad, como un polo solar, como un clúster solar, también estamos esperanzados de que va a seguir potenciando y ayudando a cumplir con los objetivos que hemos propuesto. Hay bastantes elementos dentro de la agenda energética que son muy positivos, pero todavía hay bastantes desafíos, como mencionaba anteriormente. ¡Gracias!